Anualmente se pierden de 25 a 30 mil hectáreas de superficies forestales en Oaxaca por diferentes causas, entre ellas la tala clandestina, incendios forestales, cambio de uso de suelo y conflictos agrarios, así lo indicó Félix Piñeiro Márquez, director general de la Comisión Estatal Forestal. En el caso de conflictos agrarios, detalló que en Oaxaca hay 70 conflictos agrarios identificados, de los cuales seis son considerados focos rojos, ubicados en la región de Chimalapas, Valles Centrales, la cordillera occidente, San Miguel Pera, Suchistepec y la costa. Explicó que es en las zonas de conflicto donde hay más clandestinaje. Bueno, tenemos detectados ahí que tienen un potencial forestal y que tenemos un promedio como 70 conflictos identificados precisamente. ¿Focos rojos? Tenemos seis focos rojos que son principalmente la región de los Chimalapas, aquí en Valles Centrales, también tenemos una zona importante en la cordillera occidente, en San Miguel Pera y toda esa zona ahí donde se genera un clandestinaje de forma importante. También tenemos ahí en la costa, en Suchistepec, en la Mixteca, o sea ya se tiene muy identificado. Tenemos una pérdida aproximadamente de entre 25 mil a 30 mil hectáreas por diferentes causas, incluyendo la tala clandestina. Incendios forestales, plagas y clandestinaje se pierden en un promedio de 25 mil a 30 mil y cambio de uso de suelo también es muy importante, se pierden anualmente en el Estado de Oaxaca. El cambio de uso de suelo un 70% principalmente, un 20% consideramos que el clandestinaje es el que está afectando y el otro impacto es por plagas y incendios forestales. Informó que en la comunidad de Lázaro Cárdenas y Nopalera, en la Mixteca, se les ha dificultado a las brigadas de la COESFO la entrada por conflictos agrarios. Dio a conocer que en Yozoñama y Mixtepec el tema forestal logró sentar a las autoridades, lo cual les permitió entrar a la zona misma que se encuentran saneando, situación que calificó como un acto histórico. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.